qué tal amigos cómo estáis en este vídeo quiero enseñaros a configurar diversos dispositivos con conexión usb ya que son muchos los que habéis comentado que tenéis problemas o bien con la tarjeta de sonido o a la hora de configurar un dispositivo con conexión usb el primero de los accesorios que quiero mostraros es este micrófono con conexión usb porque con conexión usb porque este micrófono incorpora en la electrónica una tarjeta de sonido que va a suplir las funciones de la tarjeta de sonido de nuestro ordenador es decir si la tarjeta de sonido de nuestro ordenador es defectuosa o no funciona bien o se está dando problemas de configuración conectando un micrófono usb no vais a tener que utilizar esa tarjeta abrimos la caja como siempre os dejo los enlaces a los productos en la descripción del vídeo por si queréis echarnos un vistazo manual de instrucciones os voy a explicar yo ahora cómo funciona como siempre en varios idiomas aquí los estáis viendo tarjeta de garantía viene aquí perfectamente envuelto como estáis viendo un micrófono de construcción metálica muy robusto y con conexión usb vamos a verlo voy a dejarlo por aquí aquí tenemos el cable usb vais a ver que es un cable de calidad este cable está totalmente apantallado que significa esto pues que tiene una cubierta metálica alrededor de todo el cable que lo protege contra interferencias electromagnéticas fijaos aquí veis una malla metálica en el interior que recubre los cables de datos de transmisión de datos y de alimentación que lleva el usb por dentro y este cable lo que hace es lo protege contra las interferencias electromagnéticas es como una jaula de faraday lo dejamos por aquí este es el trípode del micrófono también metálico tres patas las patas están aquí engomadas para que no se pueda resbalar sobre la mesa y aquí lo que tenemos es el protector del viento este es otro accesorio para la instalación y este como os digo es el protector del viento una pieza indispensable en el micrófono voy a enseñaros como se utiliza lo primero que estoy haciendo es colocando aquí el paraviento de esta manera tan sencilla simplemente colocándolo arriba después veis que aquí tenemos esta rosca vamos a enroscarla aquí y esta zona para poder aquí enroscarlo y por último el trípode como veis todo es metálico una construcción muy robusta me queda por colocar el cable usb conectamos el extremo del micrófono así bien como veis el micrófono tiene aquí dos interruptores este es para atenuar por ejemplo si estamos utilizando un sonido muy fuerte pues lo podemos atenuar en 10 decibelios aquí lo estáis viendo yo lo voy a dejar aquí en normal en 0 atenuación y este que vemos aquí es un filtro de baja frecuencia por ejemplo para evitar el sonido del viento el sonido del tráfico sonidos de baja frecuencia entonces así lo tendríamos desactivado y así tendríamos el filtro para bajas frecuencias yo lo voy a dejar también desactivado y para utilizar este micrófono no tenemos que instalar ningún software especial en el ordenador simplemente lo que tenemos que hacer es decirle al ordenador cuál es el dispositivo que estamos instalando entonces conectamos aquí el usb como vais a ver es muy fácil de utilizar veis el ordenador lo reconoce y nos dice configuración del dispositivo se ha detectado que se ha instalado un dispositivo Hawkey y lo tenemos que configurar vamos aquí al menú aquí en el menú vamos aquí a configuración bien y en configuración vamos a ir aquí a dispositivos bien aquí en bluetooth y otros dispositivos vemos que de audio tenemos Hawkey USB Mic por lo tanto ya lo ha reconocido como un dispositivo de grabación de audio un micrófono también tenemos aquí configuración del sonido podemos abrirlo y aquí el dispositivo de salida como veis son los altavoces del ordenador y luego un dispositivo de entrada que tenemos es este que veis aquí el Hawkey USB Mic luego si abrimos el desplegable pues como veis tenemos aquí este sería el micrófono que tiene el ordenador pero por defecto ya nos ha configurado o ha seleccionado el que hemos conectado mediante una entrada USB por lo tanto ya lo tenemos configurado para poder trabajar con este micrófono de Hawkey otro dispositivo USB que quiero enseñaros son estos auriculares con micrófono están diseñados para los gamers pero lo podemos utilizar para cualquier tarea que queramos vamos a abrirlos como veis soporta 7.1 canales RGB como os digo son unos auriculares gaming vamos a verlos retiramos la caja y aquí tenemos los auriculares como estáis viendo vamos a extraerlos también tenemos manual de instrucciones en varios idiomas como siempre tarjeta de garantía de Hawkey y lo que me interesa ahora es enseñaros el tipo de conexión que tienen vamos a verlos que es mediante conexión USB como estáis viendo aquí esto que implica bueno aquí tenéis el mando como veis para poder subir y bajar el volumen también tenemos aquí diferentes opciones para desactivar el micrófono para pasar canciones etcétera el cable como veis es bastante grueso aquí tenemos un filtro de ferrita y aquí tenemos el conector USB de la misma forma que el micrófono integraba en su interior toda la electrónica es decir como una tarjeta de sonido que le comunicaba al ordenador directamente la señal de audio digital con los auriculares nos pasa exactamente lo mismo ya incorporan toda la electrónica necesaria para comportarse como una tarjeta de sonido y el ordenador lo único que va a hacer es recibir la señal digital tanto de nuestra voz a través del micrófono que lo tenemos aquí como del sonido que va a entregar a los auriculares que también va a ir en formato digital para utilizarlos pues sencillamente lo que tendríamos que hacer es conectar el USB en el ordenador exactamente igual que hemos hecho con el micrófono vais a ver que aquí tiene un juego de luces RGB vale ahí lo veis con diferentes colores esto se podría cambiar el tono de luz o se puede desconectar directamente la iluminación ahí lo veis ahora en verde luego tiene un buen acolchado como estáis viendo son muy cómodos elásticos diadema metálica y luego pues la diadema de espuma para que no nos moleste tenemos que asegurarnos de que el ordenador los reconoce como auriculares con micrófono para que funcionen convenientemente puede darse el caso de que haya ocasiones en los que solo detecte el micrófono y entonces los auriculares no funcionen vamos a comprobarlo de nuevo nos vamos aquí a configuración veis aquí nos dice que el dispositivo ya está listo configuración abrimos la configuración dispositivos aquí lo veis bluetooth y otros dispositivos dejamos que cargue los dispositivos bien vamos aquí a dispositivos de audio y lo que vemos es que lo identifica pero como unos auriculares aquí no nos sale ninguna referencia de que tenga asociado el micrófono ¿qué podemos hacer? vamos a configuración de sonido abrimos la configuración de sonido y veis tenemos elegir el dispositivo de salida están seleccionados los altavoces si abrimos el desplegable vemos que tenemos dos opciones la primera son los altavoces que tiene el ordenador la segunda es el dispositivo que yo he conectado por conexión usb y además fijaos en una cosa el dispositivo de entrada nos fijamos aquí nos dice que tenemos seleccionados el micrófono usb zh5xk que es el micrófono de los auriculares veis altavoces usb zh5xk y micrófono usb zh5xk es el mismo dispositivo por lo tanto en este caso ya lo ha reconocido como auriculares y micrófono el dispositivo de salida de audio es el auricular que tenemos conectado y el dispositivo de entrada de sonido el micrófono es el que lleva el auricular por lo tanto también los tenemos configurados para poder trabajar con ellos bien otro dispositivo que a muchos os causa problemas en este caso una webcam 1080p alta definición vamos a extraerla las webcam no tienen ninguna complejidad y tenemos la característica de que también se conecta mediante cable usb tenemos aquí el manual de instrucciones también en varios idiomas tarjeta de garantía como siempre de Hawkeye y esta es la webcam que os quiero mostrar bien características de esta webcam fijaos soporte para trípode para la rosca del trípode viene aquí totalmente engomado para poderla colocar en el ordenador bien aquí está el agujero del micrófono por ahí entra el sonido pero no solamente tiene un micrófono tiene dos tiene otro por la parte de atrás aquí estáis viendo el agujero que nos sirve para atenuar el sonido ambiente es decir nosotros estamos hablando en frente de la cámara el sonido de nuestra voz llega por aquí y al sonido que capta aquí le resta el sonido que capta por el micrófono de atrás de esa manera vamos a obtener un sonido mucho más nítido también como vemos aquí tiene un botón para empezar a grabar o pausar bien y en cuanto a la configuración que es lo que nos interesa vais a ver que también es muy sencilla como corresponde a los dispositivos con conexión USB voy a extraer aquí el conector USB lo voy a conectar en el ordenador vamos a dejarla así acaba de reconocer un dispositivo podemos entrar en el menú a través de aquí clicando aquí o vamos al inicio configuración abrimos la configuración del dispositivo vamos a dispositivos exactamente igual que antes bien una vez que vemos que ha reconocido aquí la cámara aunque esté dentro del apartado de audio porque como hemos visto en nuestra webcam pues también tenía micrófonos vamos a ir aquí vamos a escribir cámara veis aquí tenemos la aplicación de Microsoft de la cámara clicamos en esta aplicación y como veis aquí estamos viendo la webcam que es la que yo tengo conectada la estoy moviendo ahora y diréis ¿por qué se ve tan borroso? pues porque no hemos quitado la película protectora de la cámara esta que lleva aquí ¿vale? en la lente por eso se ve tan borroso y aquí veis que tenemos un apartado de configuración ese apartado de configuración pues podéis acceder a él aquí de esta manera tan sencilla configuración aquí tenemos la calidad de la foto 1920x1080 la cuadrícula de encuadre está desactivada también tenemos la opción de hacer un timelapse está desactivado podemos hacer vídeos como estáis viendo 30 fotogramas por segundo etcétera aquí podéis tener diferentes opciones de configuración de la videocámara de la cámara web en este caso acerca de la aplicación y demás cerramos si queremos cambiar de webcam pero podríamos utilizar la que lleva el ordenador incorporado pues podríamos hacerlo de esta manera veis que aquí la cámara está desactivada la acaba de activar pero como yo tengo esta pegatina pues no vemos nada si yo la tapo con el dedo la poca luz que le lleva a través de la pegatina pues como veis se oscurece si la destapo sea clara en este caso estaríamos utilizando la webcam del ordenador si quiero utilizar la otra clico de nuevo aquí me aparece cámara activada y enseguida me muestra la imagen ya habéis visto lo sencillo que es también configurar una webcam para todos aquellos que tenéis problemas con la configuración de este tipo de dispositivos bien y por último quiero enseñaros otro accesorio para todos aquellos que me comentéis el siguiente problema tengo un ipad o un iphone y quiero pasar archivos de gran tamaño por ejemplo de 30 gigas al ordenador ¿cómo lo hago? pues lo más normal o lo más lógico sería utilizar un servicio de almacenamiento en la nube como por ejemplo tenemos Droidbox que yo lo tengo ahí o google drive por ejemplo si no queréis contratar ese servicio de almacenamiento o se os queda pequeño pues lo que podéis utilizar es este accesorio que tengo de aquí esto es un pendrive una memoria USB pero que tiene doble conector por un lado tenemos un USB 3.0 y por otro lado el conector Lightning que es el que utiliza por ejemplo el iPad o el iPhone su utilización es tan sencilla como el uso de una memoria pendrive normal se me ha caído aquí llevaba un cordón para colocarlo lo extraemos y como os decía bueno esta tiene 64 GB la 6 de mayor capacidad y aquí tenemos el conector Lightning y aquí tenemos el conector USB 3.0 de manera que lo puedo conectar al iPad cargaríamos los archivos del iPad aquí en el pendrive y después con el otro lado el USB 3.0 lo descargaríamos en el ordenador esto es una manera de evitar por ejemplo el almacenamiento de la nube y de utilizar pues archivos que tenéis en el pendrive tanto en un PC normal como por ejemplo en un iPad o en un iPhone bueno amigos y con esto me despido en este vídeo hemos visto diferentes dispositivos para tu PC todos con una característica común que era la conexión USB hemos visto como se configuran algunos de ellos que muchos tenéis problemas para su configuración y como podemos ver que es lo que tiene el ordenador seleccionado por defecto para reproducir el audio por ejemplo en los auriculares o para la captura de audio por ejemplo en los micrófonos como siempre espero que os haya gustado os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!